¡Hola gente bonita! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a estar haciendo un maquillaje de Catrina para estas fechas y esta Catrina que voy a hacer va a ser para dos concursos, esperemos ganar, para que me apoyen. ¡Qué emoción! Y por aquí tengo pues el boceto, porque ya saben que no tengo donde ver la imagen, pues mi hija está usando la laptop, entonces pues aquí lo dibujé más o menos la idea y obviamente que pues aquí están las flores, los detallitos, espero que me salgan muy igual. La foto de inspiración por aquí se las dejo para que vean cómo es más o menos la idea y pues yo la voy a hacer en tonalidad morada porque ya saben que amo el morado y no me importa. También la de ella le quedó muy bonita, pero yo la quiero hacer morada. A ver cómo queda. No soy muy buena haciendo detalles como corazones y esas cosas, pero pues voy a hacer mi mejor esfuerzo y pues no sé cómo empezar, porque quiero empezar a hacer los corazones, o sea así como que definir más o menos dónde va a ir para aplicar toda la base blanca y luego ya seguir con lo demás. A ver cómo quedamos. Como pueden ver ya le avancé aquí a la nariz y a este corazón de aquí. Tengo que hacer esto mismo acá y eso es lo complicado. Pero bueno, voy a tratar de... Esto no importa que no quede tan bien porque pues ahorita voy a poner la base blanca y ya como quiera se define mejor. Igual la nariz. Este nomás es para tener ahí como que la base donde no rellenar que quede blanco. Sí, que quede sin pintar. Y... No sé, siento difícil. Siento que este quedó muy bonito, pero a ver cómo queda este. Bueno, creo que algo así. Guau, sí. Sí, sí, se está logrando. Es tan complicado. Procedo por ganar maquillaje. Queremos mucho maquillaje, maquillaje, maquillaje. Pues creo que no quedó igual, pero ahorita lo arreglamos. Y esto va a ir pintado de morado. Siento que este quedó más grande y este más chiquito. Entonces ahorita fuera de cámara lo corrijo, pero para que se den una idea. Y aquí tiene como que marcado lo de la calavera, pero pues no sé si definirlo. Bueno, no, eso no lo voy a hacer. Pues no, sería nada más eso. Porque lo demás es en negro, pero pues tengo que poner la base blanca. Voy por una brocha y la pintura en crema para empezar a rellenar aquí los espacios. Y luego ya continuamos con lo que sigue. Aquí tengo la pintura en crema, pues no es mucha, pero esperemos que con esto poquito se logre. Y empiezo a pasarlo por todo, 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 todo. Y en esa ocasión no lo voy a hacer, este. Voy a hacer así como cuando el Hawker así que quede traslúcido. Porque pues me voy a desmaquillar. Y al final de este video me van a poner ustedes una calificación. Como si ustedes fueran un jurado. ¿Qué calificación me harían si ustedes fueran los jueces? No sean tan crueles también porque en esto sí no tengo mucha práctica. O sea, bueno, sí tengo los conocimientos de cómo se hace la Katrina. Pero los detalles son los que no me quedan bien. Hay muchos maquillajes que no hago porque los veo y digo, qué bonitos, pero ya es el momento de intentarlo, pues ya no me quedan igual. No sé por qué con este tipo de pintura me da conexión en esta parte de aquí. Igual, pero pues ya no tengo sombra blanca. Pueden sellarlo con sombra blanca como la vez del Hawker, pero pues yo me la acabé con ese maquillaje. Entonces se me hace que sí lo voy a dejar, no sé. Voy a ver si tengo otra paleta con una sombra blanca y lo sello fuera de cámara. Y luego vuelvo. Porque estoy grabando TikTok mientras grabo aquí para YouTube. Entonces sí está complicado. Pues así va quedando, creo que va bien, ¿no? Y voy a usar la paleta de Rossi, obviamente. Y usé este tono y este en lo que es como la parte más del medio. O sea, en esto el párpado y la parte de aquí abajo. Porque brillo. Y también a la nariz me lo voy a llevar este mismo moradito. Me encanta ese morado. Espero que sea terno porque ya saben que amo el morado. Y pues voy pintando con cuidado de no pasarme el blanco. Si lo mancho como ahorita, pues lo corrijo con el mismo blanco. Pero vamos a tratar de que no pase. Voy a tratar de que no me pase eso porque de regresar, miren, ahí ya está cayendo el pulvito. Y sigo tomando y reaplico. No sé si lo voy a dejar así o... Ahorita hago otro círculo así en medio. Creo que sí. Voy a ver. Bueno, no un círculo, sino el contorno del corazón. Y tomo con el dedo porque pues este tipo de sombras se aplican mejor con el dedo. Y lo llevo en esta parte de aquí. Vean qué bonito se ve. Y lo mismo acá abajo. Y ahí va agarrando forma. Pues creo que para ser la primera vez no quedan tan mal estos corazones. Y ahorita pues corrijo esto que manché. Este me quedó más grande. Bueno, ahorita arreglo esto fuera de cámara y regreso para seguir haciendo los detalles. Vamos a hacer el contorno y luego voy a hacer los labios, la nariz. Y se quedó muy brillosa. Pero era la única sombra blanca que tenía. Así como medio satinada. Entonces dije, pues mi amor. Es lo que hay. Pero el siguiente me preparo mejor. Pero yo creo que sí ganamos. Si ustedes me ayudan, sí ganamos. Bueno, ya no sé qué estoy haciendo. Déjenme corrijo y luego vuelvo. Ahora con un delineador negro, pues voy a estar haciendo la parte de la boca. Y lo que es rellenar esta parte. Y ahorita vamos con el contorno de la nariz. Quiero que se seque un poquito. Y no sé si hacerme un delineado o no. No, creo que no lleve delineado la catrina, ¿verdad? Es que, bueno, a ver. Con la boca que no se vean las pestañas. Pero pues igual voy a usar el rímel también de esta marca, de la prosa. Seguimos, seguimos. Y voy a rellenar todo esto de aquí. Ay, qué... Si no ven que hago las cosas así del inicio es porque también estoy grabando el proceso en TikTok. Porque en el concurso piden que grabes el detrás de la catrina. No sé si está muy chiquita esta nariz. Ay, por este modo la imagen de referencia. Lo voy a hacer un poquito por acá. Lo voy a hacer de la imagen de referencia porque no me acuerdo de la boca. Ok. Es que he visto unas narices que no son así perfectas, pero esta sí tiene que ser la más perfecta. O sea, una está más larga que la otra. No sé. Siento que está muy pequeña, pero ahorita lo arreglo. Voy a hacer lo que es la parte de aquí. Que es así. Y luego... Ay, qué difícil. Bueno, voy a hacer la otra línea. Ay, creo que no quedó tan en medio. A ver. Si es el punto del medio. Y ahorita lo arreglo con el... Ay, ahorita. Algo así. Y luego una línea para acá. Y la otra. Ay, qué complicado. Ay, va quedando y va agarrando forma. El contorno es lo que le estoy sacando, pero... Ahorita lo hago. Vamos con los labios. Ya les di forma con un delineador de labios. Y ahora los voy a rellenar. Es que está difícil porque les digo que estoy grabando el proceso también en TikTok. Por decir, pues estos detallitos los grabé en TikTok. Y luego pues tengo que darle forma ahorita a esto de aquí. Que ahorita según yo lo está delineando con este blanco, pero pues obviamente no se nota. Bueno, no sé si se nota. Tiene que salir de aquí y hacer así como... Una línea para que se vea como el pómula, la catrina y lo mismo a este lado. Pero pues me lo voy a hacer con un delineador café. Ahí está. Aquí pues ella se pone una piedrita, pero no sé si tenga de esta forma. Si no, pues se me hace que lo voy a poner con sombra también así brillosa. Y ya no me faltarían las piedritas, estos detalles de aquí. Y ya me lo he terminado. Estoy muy emocionada y ya quiero tomarme fotos. Los hice como que el ejemplo de aquí. Obviamente que pues ahorita lo borro y... Y luego ya lo hago bien para enmarcarlo. Algo así. Siempre me gusta más como que un lado que el otro, no sé por qué. Pero lo que se me acuerdo es que aquí va un difuminado morado. En este mismo voy a hacer aquí el difuminado morado. Y de este lado también. Y también en este puerto de aquí. Como que muy tenue. Ya no tomé más porque si así siento que se ve como que medio extraño. Ahorita lo difuminamos bien. Vamos a seguirme con el detalle de los labios. Aquí en medio tiene ella tantito negro. Y luego ella lo que son así como que la imitación de los dientes de la Catrina. Pues la hace así como en forma de araña. Y eso es lo que me gustó y no lo había visto. Voy a hacer la base primero con este. Para no equivocarme. Este sí es derecho. Y luego los otros. Vamos a hacer este hacia arriba. Y luego los de acá hacia abajo. Esos fueron unos patitas de araña. Y luego ella hace aquí unos dibujos. Bueno, que voy a hacer como un tipo de flor. Luego así. Y luego. Y aquí. Voy a sacar esto. Así se me gusta. La corregí de acá. Bueno, creo que sí. Me gusta más este que este. Pues es que el café es fácil de difuminar. Si te equivocas o algo. Creo que eso debía haber hecho acá. Pero bueno. Pues creo que sí se ve bonito. Con este tono azul de aquí. Hice el contorno. El corazón creo que no quedó tan mal. Y ahorita con el delineador negro lo voy a estar remarcando. Lo malo es que ya se me borró el de aquí. Tengo que remarcarlo otra vez. Ahí fuera de cámara me puse pestañas postizas. Y ya no me sé si ese detallito ya fue a terminar. Ahí las piedritas. Que aún no saqué piedritas me voy a poner. Voy a poner estos piedritas. Y para terminar. Algo así. Y así quedamos las piedritas de batería para pegarlas. Porque como que en ciertas partes como aquí se me despega. Pero sí se logró. Creo que sí quedamos bien. Me voy a desembarañar el pelo. Me voy a dar una buena pina. Y luego ya vuelvo para hacer las poses y terminar este video. Ay. Fue complicado porque estar grabando en TikTok y lo veo aquí al mismo tiempo como que no. Pero pues se dan una idea más o menos cómo hacerlo. Y no quería que fuera tan largo. Qué calificación. Yo me voy a un 8 porque siento que sí le metí mucho esfuerzo y mucho tiempo. Y no me quedó igual a la inspiración. Pero pues se hizo lo que se pudo con lo que se tenía. Así que el resultado final. Al final sí encontré piedrita de ese tamaño. Se ve bonito. Espero que te haya gustado este video. Y no te olvides de suscribirte al canal y te voy a formar redes sociales para que veas mi día a día. Muchas bendiciones. Cuídate. Adiós.